¡Buen día gente! ¿Cómo van? Me quito un ratito esto que me estoy asfixiando Hoy es sábado... Hoy es sábado, no sé qué día de febrero Y se vuelve a mi cuarto arreglando las visitas Porque hoy tengo esta link inspirada en Gambito de Damba Gambito de Dama, ahí está La serie Netflix, esa, de las heredas Y hay gente abajo, de los chicos de Alexa que estudian fotografía Que están arreglando el set, yo los voy a llevar conmigo todo este día Pero ahora lo que me van a hacer es arreglar y poner virtudes armadores Hace mucho calor Esto ahora lo que me van a tener que planchar porque están derrubados Y esto me parece que también me da Así que bueno, voy a planchar estas blusas y luego las voy a colar ahí Voy a planchar esto Vamos... Les muestro, estos son los looks, este es el look 1, entonces vamos a ver si queda mejor con este vestido o con esta top, look 2, o estas dos tops tienen que ver con un patalón negro que es de la modelo, que lo trajo ella, y estas dos opciones de blusita blanca, que por ahora la preferida es esta, pero hay que ver como queda la modelo con este soter de acá, y pues como accesorios miren, son re bonitos, todo de mega moda, miren que lindos, amo estos aretes, son como de broche, hermosos, y estos apliques, no recuerdo como se llaman, broches, creo que son broches, prendedora y estas, me encantan, muy lindos. Y bueno gente, el resto del video va a ser un voiceover, porque bueno, nunca grabé nada con voz, y aquí ven como a la actriz la están maquillando y la están peinando, mientras tanto en el resto de mi casa estaba el resto de los chicos arreglando todo el primer set de la primera locación, mientras tanto yo bajé los looks de mi cuarto y los puse en ese sofá, también pueden ver como hay un montón de luces, de gente, de cámaras, nunca en mi vida me imaginé que para hacer un corto que durara 2 minutos y medio, o sea, necesiten tanto equipo y tanto personal, pero bueno, linda experiencia, pueden ver que también bajamos un televisor del cuarto de mis padres, el cual conectaron no sé a dónde de la cámara, y podíamos ver todo lo que veía la cámara principal, que estaba utilizada por mi amigo Richard en este caso, y bueno, nosotros nos quedamos en el back para no interrumpir el paso. Y no sé si es que ya lo mencioné al inicio del video, pero aproximadamente para cada cambio de locación o de partes de la casa, nos demorábamos, bueno, ellos demoraban de 2 a 3 horas, y era tremendo porque tenían que buscar la luz y cambiar y poner el flash y poner estos paneles y tapar con fundas negras para que no entre la luz de afuera, era una locura la verdad, pero la verdad es que valió mucho la pena la experiencia, y después ahora les estoy mostrando cuando subimos al segundo piso, bueno, segundo nivel de mi casa, y en el pasillo estaba utilizando para hacer una escena del teléfono, y estaba todo oscuro, o sea, la única luz era la que ellos habían iluminado, y bueno, ahí pueden ver un poquito a través de la pantalla. Acá está Richard sacándole fotos al último look que utilizaron, y ven cómo ponían luces y colores, o sea, la dirección de arte también era bastante copada, y bueno, este es el último cambio de make-up y de look para la actriz, que era como cuando la gambito de dama ya está como que toda borracha y loca, y bueno, crisis existencial. Los chicos también aprovecharon a sacar fotos de ella, de look, porque teníamos que mandar a la marca que nos colaboró con las prendas, que bueno, era mega moda, y acá ven que siguen grabando, sacando fotos, era una locura total. Y esto de acá es un clip borrador de lo que pasó, y al final van a ver con música cómo se ve todo finalizado. Espero que les haya copado este video, así que disfrutenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!